bienvenidos yo soy walter sarabia y esto es narraciones de un burro qué les parece si yo les hablo de la 1889 mcinter villa o la villa mcinter de 1889 en atkinson kansas comenzaré un poco por la historia de este sitio ya que john mcinter nació en irlanda en 1827 y llegó a los eeuu sólo cuando era un niño primero se estableció en filadelfia y luego en indiana donde aprendió el oficio de hacer arneses al enterarse de la oportunidad que existían en occidente se mudó a kansas a principios de la década de 1860 al establecerse por primera vez en el condado de donny farm jocma inter abrió una pequeña tienda de en atkinson donde fabricaba arneses y sillas de montar sus productos se hicieron conocidos por su mano de obra e hizo una gran cantidad de negocios con trenes de carros que recorrían los senderos terrestres su negocio tuvo tanto éxito que tuvo que ampliar sus instalaciones y fabricar sus productos a gran escala la riqueza que acumuló de su negocio se invirtió en bienes raíces en atkinson y cerca de san joseph en missouri también erigió varios bloques comerciales en atkinson la ma inter vía es una de las residencias más singulares de atkinson construida en 1889 a 1890 por john mcinter el empresario pionero de atkinson kansas la gran e impresionante residencia de ladrillo se construyó a un costo estimado de 14 mil dólares de la época el arquitecto no ha sido identificado pero el constructor era owens y sip un contratista de atkinson desde hacía mucho tiempo la primera esposa de john mcinter alice murió en 1892 se casó con su segunda esposa anna colin una viuda de tres hijos en 1895 después de la muerte de mcinter en 1902 anna continuó viviendo en la casa hasta su muerte en 1916 durante su propiedad la casa albergaba a un gran número de parientes de colin incluidos muchos niños después de 1916 hasta aproximadamente 1925 su hermano el juez charles jota colin un destacado abogado de atkinson y su familia la hicieron su hogar durante los próximos 25 años fue una pensión en 1952 la ma inter vía fue comprada por la señorita y sobre autos una violinista profesional jubilada y excéntrica excéntrica según sus vecinos de atkinson carecía de los recursos económicos para cumplir con su deseo de restaurar la casa y en 1969 poco antes de su muerte se la vendió a george jordi quien había comenzado a rehabilitar la la ma intervía la sigue siendo una de las casas más inusuales y pintorescas construidas en atkinson que les parece si hablamos un poco de los sucesos que ocurren en esta casa en esta vía y que es lo que lo hace un tanto atractivo los sucesos hablan de que en esta vía las luces se enciende y se apagan en la torre que no tiene electricidad se ve también una figura en la ventana cuando no hay nadie en la casa se sabe que la mecedora en la que murió goldie se balancea hacia adelante y hacia atrás por sí sola sonidos de portazos a lo largo de la noche pasos caminando por el pasillo en el segundo piso durante la noche entera algunos se sienten incómodos en el segundo piso como si los estuvieran observando los elementos tienden a moverse de un lugar a otro crujidos al girar los pomos de la puerta sin que nadie los esté utilizando las luces como ya dije en algunas ocasiones se encienden y se apagan solas cambios dramáticos de temperatura voces de hombres y de mujeres la puerta de una de las salas de estar de arriba se abre por sí sola y se ha visto a una persona sombra para especies el aroma de un perfume de mujer en polvo y el toque de cigarro también se siente estas son algunas de las cosas que se ha dicho de la 1889 mc intervilla en akinson kansas pues nada amigos ahí tienen espero que si no conocían esta casita le den un vistazo se suele estar en inglés y se llama de 1889 mc intervilla en akinson kansas la pueden buscar como la o el 1889 mc intervilla en akinson kansas por si no lo conocían tienen un lugar más a visitar aquí en los estados unidos ya que si buscan las fotografías en google verán que es muy muy pintoresca nos escuchamos en el próximo programa se despide de ustedes walter sarabia desde los ángeles california hasta pronto asunto y y y y y